Hola, y bueno, hoy es el día en el que Isafit, Isafit NL, se va a presentar y nada, quería hacerlo de una manera divertida y lo voy a llevar de paseo conmigo mientras yo les voy echando el cuento Yo soy personal trainer y trabajo en una tienda de idas en mi tiempo libre me encanta entrenar y bueno, por eso es que me dan los 7 días a la semana con ropa deportiva sé que muchos se preguntan cómo fue que yo vine a parar por acá y ese es el cuento que yo les voy a echar hoy Ajá, vivo en este lugar del mundo, Holanda ya tengo 4 años manejando bicicleta bajo la lluvia sí, aquí no importa si es invierno, verano, otoño o lo que sea en esto nos movemos y en estos 4 años se me han ido muchos segundos de mi vida esperando que el semáforo de la bicicleta cambie a verde Bueno, y aquí lista para embarcar otro paseo de bicicleta bajo la lluvia mientras les voy contando lo que me trajo mi Holanda fue la aventura yo vine a vivir la aventura de mi vida un solo añito porque siempre me dio como que curiosidad lo que era vivir en otro país donde no conoceras a nadie y donde no hablaras el idioma bueno, y estos son los segundos de felicidad en Holanda salió el sol salieron unos rayitos de sol y vine aquí a sentarme para echarles el cuento bueno, Isabel se vino para acá como au pair a vivir la aventura de su vida esa aventura, el plan era en principio por un año créanlo o no, Holanda no fue mi primera opción mi primera opción fue Estados Unidos pero después dije que no porque, ¿sabes? Estados Unidos primero todo el mundo se va para allá y yo quería como que viajar más y mi tía me dijo, ¿sabes? y si yo tengo este programa de intercambio de au pair para Holanda mi primera reacción en verdad fue no, yo para allá no me voy mira, Holanda eso es pura droga esos son puros locos allá eso es pura prostituta yo para allá de verdad que no al final tardaron en convencerme como yo creo que en una hora ya yo estaba ida, ida y mi familia no me creía o sea, mi papá y mi hermana se burlaban de mí mi mamá sí me creía porque ella me conoce ella sabe que a mí se me mete algo en la cabeza y yo lo hago y yo les digo, ¿sabes? ese mismo día les dije ustedes no lloren cuando me van montándome en ese avión porque Isabel se va y mientras yo buscaba a mi familia en Holanda se me metió en la cabeza que bueno, yo me voy a poner a estudiar alemán y mandé mi carta para hacer ópera en Alemania el día que ya yo mando todo que ya presenté el examen de alemán y eso me llegó con que yo tenía una familia en Holanda termina parada en un pueblo que se llama Hofdor mi experiencia como Pearl yo digo que fue mala y buena mala ¿por qué? porque al principio en verdad no estuvo tan chévere fueron dos meses muy rudos sabes, por eso mismo sabes estás en otro país no conoces a nadie no hablas el idioma y hubo unos problemas pero ya después la experiencia de verdad fue súper chévere que yo les puedo hacer incluso un vídeo sobre eso bueno, como yo me venía solo por un año yo ni siquiera casi que me despedí de la gente en Venezuela yo les decía ¿sabes para qué yo me voy a despedir? si yo regreso en 12 meses como que me pareció un poco absurdo bueno, y se acabó la huachafita la conversadera en este banquito y vamos de nuevo al paseo en bicicleta nos vamos a casa no puede ser que en este vídeo me dan toda fea así que ya me eché una pinturita este peinado es el peinado característico de Isa para montar bicicleta quería contarles 5 cositas básicas de Isa porque hubo una vida antes de la vida en Holanda ya que me ven con las llaves en la mano para estas son las llaves las bicicletas tienen locos cosita 1 nací y crecí en Puerto Bacruz, Venezuela y en el 2008 me mudé a Caracas cita 2 me gradué de comunicación social mención corporativa en Holanda decidí darle un cambio a mi vida y me convertí en personal trainer así que vivo de mi hobby cita 3 no siempre fui fit de hecho iba mucho a mi casa para comer pizza y galletas de avena de avena con bastante azúcar cita 4 desde el estacionamiento de bicicletas se los enseño yo soy la B de la casa tengo 5 años menos que mi hermana aunque no lo parezca porque yo soy la que lleva las canas y nada ella sigue en Venezuela igual que mis papás estoy por aquí solita viviendo mi aventura bueno y la quinta cosita sobre Isa escogí el mejor fondo para contarles bueno por ahí me saludaron como vieron una que es popular y eso es lo que me gusta precisamente de aquí el quinto fact es que yo me quisiera quedar toda mi vida aquí hasta que yo esté con mi rollator como yo digo que por eso es que yo decidí aprender holandés porque este es mi lugar en el mundo y cada vez que yo me voy de vacaciones me hace falta bueno y para cerrar los voy a dejar con esta frase que se ha vuelto casi que mi respuesta automática cada vez que me preguntan a mi que por qué yo estoy aquí en Holanda si en Venezuela está mi papá mi mamá mi hermana mi abuela mi perrita sabes ya tenemos el quinto más perfecto que como es que yo todavía sigo enamorada de este país tan pequeñito del mundo bueno yo suelo decir sabes que en verdad nacer en Venezuela no fue mi decisión sabes aunque me encanta mi país yo no escogí nacer allá pero yo sí he escogido donde vivía y este ha sido el sitio al que yo he escogido bueno y espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse al canal también me pueden seguir por Snapchat así me acompañan con mis aventuras todos los días al Instagram y al Facebook hasta la próxima acto gracias confirmas ¡Gracias!